El anhelo que de niño manifestó a sus padres está por cumplirse para Eduardo Ruiz Vázquez, futbolista tuxtleco de 22 años, que se alista para defender los colores de jaguares FC en el venidero campeonato de la Liga Premier Serie A. Tras incorporarse en las filas del cuadro felino, bajo la dirección técnica del ex Simarón de Sonora, Alfredo Durán, mostró su alegría y no ilusión por jugar en su estado natal. Luego de militar el último año con el Inter de Querétaro, en el que acumuló 2.100 minutos en 24 juegos disputados, Eduardo recordó cuando veía desde la tribuna preferente al cuadro jaguar en sus encuentros en el Estadio Soque, siempre acompañado de su familia. El jugador, que también pasó por la Sub-17 del Puebla de la Liga MX, reconoció que al igual que muchos aficionados sufrió cuando el equipo desapareció, por lo que prometió que tanto él como sus compañeros darán todo de sí en cada partido y en el escenario donde se presenten. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con un 80% de su plantel ya conformado y en vía de iniciar la fase de entrenamientos en cancha de la pretemporada, se reportó el Centro de Formación Chepa Fútbol Chifut, equipo tuxtleco que erige el ex segmentado entrenador Daniel Mora Sánchez. Al momento, Chifut acumula tres semanas de preparación rumbo a la temporada 24-25 de la Liga TDP, misma que arrancará para ellos en la primera quincena de septiembre. En este periodo, realizaron un trabajo de acondicionamiento físico en playa y de altura, comenzando ahora en la cuarta semana con lo correspondiente al fútbol en cancha en vías de su primer amistoso de esta pretemporada. El técnico Daniel Mora consideró que se está armando un buen grupo de jugadores para encarar la próxima campaña, teniendo como base elementos como Gabriel Morales, Jesús Mérida, Fernando Esponda, Leonardo Aquino, Marcos Montesinos, Alan Centeno, entre otros. Si bien, tuvieron una renovación a fondo en el plantel tras el último torneo, sumando a jóvenes de su cantera, nacidos en los años 2007, 2008 y 2009, es decir, incluso menores a lo que la Liga TDP exige con el interés de dar oportunidad a nuevos talentos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.